muy buenas sean todos bienvenidos a una nueva edición de battlefield 3 vamos a jugar conquista operación firestorm con raúl 2457 presentes el señor raúl no lo está no está ahí esta vez hemos ganado dale Objetivo neutralizado, cambio Vamos a hablar por los aires Atención, el objetivo ha quedado tomado, un gran trabajo soldado, cambio A todas las unidades, atención, ahora controlamos todos los objetivos, repito, ahora controlamos todos los objetivos, cambio ¿Se desperdió? No, no tiene nada, ahí está, está bien, está bien Tengo misilitos, tengo misiles bonitos Atención, que se ha localizado el objetivo, cambio Buen trabajo, hemos tomado el objetivo, cambio Atención, ahora controlamos todos los objetivos, buen trabajo equipo, sigamos así, cambio ¿Qué? 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 ¡Gracias! ¿Esta yo? No. ¡Atención! ¡Objetivo perdido! ¡Cambio! ¡Atención! ¡Atención! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Hemos tomado el objetivo! ¡Cambio! ¡Seguid así, chicos! ¡Si continuamos así, pronto podremos ir a casa! ¡Atención! ¡Hemos avisado un soldado antitán que ha vuelto a todo! ¡Inconcuidado! ¡Repito! ¡Inconcuidado! ¡Cambio! ¡Primera vez que duro tanto en el aire! ¡Atención! ¡Jet! ¡Ah! ¡Atención! ¡Atención! Generalmente tomo un jet y al suelo, al tiro si no me disparan y cago ¡Atención! 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 ¡No! ¡Atención! 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 Bueno, decimos ni una huella ha ganado Oh, ganado Me dice 20 Has durado 66 minutos la ronda No, vale una hora, chavos Vamos, vamos, vuelvo a tiro Ya Vamos a dejar esta parte hasta aquí, espero que les haya gustado, se despide Colder y les digo adiós